Porque no hay acepción de palabras, de personas. Aquí podemos encontrar también en el Antiguo Testamento y en otras partes la ley de karma si estudiamos esto con cuidado. Bueno, el karma, como veníamos viendo, implica una acción y una reacción. Y no solamente sucede esto con aquellas cosas que nos producen dolor, sino para todas las cosas. Si nuestras acciones son buenas, generosas, altruistas, de beneficio para el mundo, el resultado también es benéfico para nosotros. Es una ley. Simplemente es cómo se va a utilizar esa ley. Es como en el caso de la energía atómica. Es el uso que le den o lo que le hace buena o mala. Se puede utilizar para darle luz a una ciudad o para lanzar una bomba sobre una ciudad. Lo mismo entonces nos sucede con esta ley. Es una ley. Si ponemos ciertas condiciones, tiene que haber unas reacciones o unas consecuencias que son correspondientes. Y eso es inevitable, inviolable, como veníamos diciendo. Existe un karma que podemos llamar nosotros inmediato. Se produce una acción y el resultado lo vemos inmediatamente. Veámoslo con algún ejemplo. Una persona arma una fiesta, se toma unos tragos, se pasa de tragos y al día siguiente tiene un guayao terrible. Esa es una consecuencia inevitable. El organismo ha sido saturado de alcohol y la consecuencia es ese guayao. Eso es inmediato. Pero vamos a suponer que esta persona que se toma unos tragos empieza a acostumbrarse a tomar con frecuencia. Entonces eso hace que todos los fines de semana esté pensando, me voy a reunir con mis amigos y se toma esos tragos y se produce esto inmediato, pero se va volviendo un hábito. Nosotros no necesitamos ser unos arúspices, unos profetas, para decirle a ese joven, dice, si tú sigues por ahí, cuando tú tengas 40 años, 50 años, vas a ser un alcohólico. Porque eso lo hemos visto, naturalmente. Unas acciones repetidas en cierto sentido, entonces van a producir a un largo plazo una consecuencia mayor. Estamos en esa ley del pendor. En la primera, entonces hay una pequeña oscilación y regresa como ese guayao. Aquí lo hemos puesto a oscilar muchísimo más altamente y el resultado, entonces, es esa consecuencia del alcoholismo. Que tiene consecuencias físicas, se destruye el hígado, la salud tremendamente deteriorada, se pierde el empleo, la mujer lo echa a la casa. Bueno, toda esa cantidad de cosas que pueden producirse con ese alcoholismo. Eso sería un karma a más largo plazo. Pero hay veces, y eso es lo que hace a algunas personas suponer que no existe una consecuencia para los actos. ¿Cuándo se supone que no existe sino una sola vida? Una persona se convierte en un criminal y ese individuo para enriquecerse no le importa la cantidad de cosas que puede producir de daño en el mundo. Se une a una guerrilla, esa guerrilla para tener dinero secuestra, se hacen atentados dinamiteros, se hace toda cantidad de barbaridades. Y esa persona se muere de viejo en su cama y posiblemente hay un sacerdote junto que le da una bendición y este individuo se liberó de las consecuencias. Se liberó de las consecuencias, es más, se va así para un cielo porque alguien le dio una bendición. Esto es un karma a largo plazo. Tiene que producirse el efecto, pero no lo vemos en una sola vida. A ver, yo no le estoy poniendo a ustedes un caso hipotético, eso lo conocemos, ¿no? Bandidos que han hecho esas cosas o individuos que están saqueando a un país y después ponen su dinero en Suiza y viven, dicen, como unos príncipes. ¿Qué individuos tan inteligentes? ¿Qué individuos tan avispado? No lo pudieron coger nunca. Y cuando lo iban a hacer algo, él engañó a las autoridades y lo absorbieron. Lo importante es que lo absuelvan, no que sea inocente, sino que sea absuelto. Eso es lo que supone. Y no pasó nada. Eso sucede con las cosas humanas, con las leyes humanas, que se pueden esconder, violar, los más astutos encuentran mil maneras de evadir esto. Pero la ley de karma, afortunadamente, no permite eso. Las consecuencias se van a tener que sufrir. No podemos nosotros, como les decía, especular qué fue lo que pasó. Pero nosotros vemos tanto sufrimiento en el mundo, desde un comienzo. ¿Por qué hay personas que nacen y sufren? ¿Pusieron esas condiciones en el pasado para ese sufrimiento? Es posible que no sepamos cuáles son las causas. Lo importante es que esa persona sufra unas consecuencias y salga del problema. Aprenda una lección y se convierta entonces en una persona útil y generosa para el mundo, en vez de que siga cometiendo tantos errores. Hay algunos indicios de lo que pudo haber sucedido. Puesto como dice aquí, si has cometido injusticia, recibirás injusticia. No es que Dios sea injusto, es que Él va a recibir aquello que llamamos nosotros injusticia, puesto que no existe la injusticia en la ley natural y en esa ley de karma, sino consecuencias inevitables. Ha habido individuos que han sido torturadores, por ejemplo, que cometen barbaridades con otro ser humano. ¿Cómo hacerlo sufrir? Se inventan maneras de torturarlo. Encontramos personas, por ejemplo, que nacen con unas condiciones deplorables en su cuerpo, llenos de taras, tal vez le faltan a algunos miembros una cantidad de cosas por el estilo. Entonces, ¿es que Dios es injusto y a este lo manda así en estas condiciones y a otro en unas condiciones de salud extraordinarias? No, es que ese que tiene esas malas condiciones de salud, puso unas condiciones a otros seres para que sufrieran. Él no ha aprendido la lección que les han dado los grandes seres, que tenemos que amar a los demás, que no podemos hacer daño a otro. Eso nos lo han dicho mil veces. No lo creemos. Como eso se puede hacer y nadie lo va a saber. O puedo yo huir de la justicia. Pero la ley natural lo pone en esa condición. No es para castigarlo. Es que es una ley natural. El individuo comete un acto que produce daño a otro. Y eso es como un boomerang. Se lanza esto como pensamiento, como sentimiento y llega a una acción. Pero ese boomerang da la vuelta y regresa a él. Porque él ha puesto esas condiciones de causa y el efecto es parte de la causa. Regresa a él como un hecho doloroso. Los conquistadores en América hicieron barbaridades con los indígenas que encontraron. Esos seres no aprendieron su lección en ese momento. Que deberían ser compasivos y seres generosos y que vieran a ayudar a estas personas. Fueron crueles con ellos para quedarse con sus riquezas y demás. ¿Qué será lo mejor para el alma? Ya que no quiso aprender a las buenas. Esto ya lo habíamos examinado anteriormente, por eso no nos detenemos mucho. Pasar por esas condiciones. Tener que sufrir entonces la opresión de otros. Tal vez que lo saquen de sus parcelas, que lo saquen de sus pueblos y que aprendan entonces como almas la lección del respeto a los demás. Así vemos todas esas diferencias en los seres humanos. Y también vemos entonces a esos seres divinamente dotados que vienen a la existencia. Tampoco es que sea un privilegio. Ellos han puesto esas condiciones y están recibiendo en consecuencia. Y dentro de esas buenas circunstancias muchos sobran de forma maravillosa y ayudan al desarrollo del mundo. Por lo tanto, no hay injusticia. Una de las primeras preguntas que nos hicimos en la primera reunión. Esa inquietud que tenemos los seres humanos, ¿y Dios es justo? ¿Por qué pasan estas cosas? Y lo importante es que se aprenda la lección. No podemos, como les decía, saber cuáles son esas condiciones. Pero yo les puedo poner un caso que conocí de cerca. Un niño que nace en unos padres que llevaban una vida muy correcta, personas aparentemente iguales a nuestros vecinos, etc. Y este niño nació en unas condiciones terribles, problemas cerebrales, en que él nunca pudo caminar, no podía llevarse la cuchara a la boca, había que llevarle el alimento a la boca. Durante la noche el papá y la mamá tenían que estarse levantando para voltearlo porque no podía voltearse. Es decir, una situación deplorable. El médico que lo vio en los primeros meses y se dio cuenta de esto en el niño, le dijo, mire, ese niño no sirve para nada. Ustedes deben deshacerse de él. Llévelo a algún sitio donde cuiden niños y que allá lo atiendan. Claro que los padres no hicieron un caso. Y dijeron, no, eso es monstruoso, ¿cómo nos puede dar un consejo así este señor? El papá pudo conocer las ideas teosóficas y cambiaron completamente y que estaban desesperados esos padres. Y dijeron, tenemos que darle todo ese amor a ese niño. Vivió 30 años o un poco más. Una cosa terrible. Pero aprendieron a esos padres lo que no hubieran aprendido sin esa situación. Y este muchacho mostraba su inteligencia apenas con movimiento de los ojos y de los movimientos de los labios, sin decir palabras, en que mostraba amor a esos padres, entendía absolutamente todas las cosas. Y decimos, ¿se perdió esa encarnación? Tal vez pudo ser la encarnación más útil para ese muchacho. Es posible, dicen que el karma de crueldad lleva a las situaciones más terribles en el cuerpo físico. Es posible, yo hubiera sido un torturador de esos, para tener un cuerpo de esa naturaleza. El alma no se enferma. El alma es sana completamente. Es posible que su mente estuviera absolutamente sana. Y su cuerpo emocional sano. El cuerpo físico no. Es estar en una cárcel, la peor de las cárceles, que es el mismo cuerpo. Un cuerpo que no le sirve para nada. Sin embargo, ¿cuánto aprendió ese ser? No lo sabemos. Tal vez en esta vida aprendió mucho más que en muchas otras vidas en que tenía un cuerpo sano y cometió muchísimos errores. Si lo aprendió, maravilloso para el alma. Porque el alma es permanente, es eterna. El cuerpo desaparece. Si aprendió la lección, no tiene que volver a pasar por ella. En una próxima encarnación tendrá un cuerpo sano. Pero su relación con el mundo será muy diferente a la que él tuvo en una encarnación anterior. Como les digo, no podemos saber cómo pudo ser esa situación. Pero todo tiene una causa. Y lo importante es que eso, esa situación en que estamos, es la situación óptima para el alma. Podríamos decir, pero ¿cómo va a ser óptimo tener un cuerpo así? Bueno, desde el punto de vista nuestro, de la personalidad, de lo externo, la peor, desde el punto de vista del alma, es la que necesitaba el ser para que siga su crecimiento. Karma es extraño, para los ojos de la personalidad. Pero todo se cumple de acuerdo con esa sabiduría divina. Nosotros ponemos las condiciones. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y el reino angélico ayuda a la construcción de esos...